Seguimos en la noche del viernes con Fútbol a Fondo, en antesala de muchas cosas que van a pasar también en el fútbol internacional. Ya hablaremos del tema de la selección nacional en la conferencia de prensa de Jorge Luis Pinto este día. Pero estuvo en Olancho Relly. Algunas cosas interesantes. ¿Nunca había estado en Olancho? Nunca, primera vez. ¿Conoció Olancho? Conocimos Olancho, conocimos Juticalpa, el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Un estupendo escenario y sobre todo conocimos a la gente olanchana, la gente que es protagonista del siguiente reportaje que les vamos a presentar. Una gente que verdaderamente se ha enamorado de este Juticalpa. La gente de Olancho, no es como la gente piensa. La gente piensa que es gente amable, gente buena. Muy amable. Muy amable. Muy buen aficionado. Vos llegas y se rompen muchos estereotipos y muchas cosas que de repente cuentan. Y no, la gente en Juticalpa, el único problema que tienen es el de la energía eléctrica, que ya les voy a contar qué es lo que pasa. ¿Salen lindas chicas ahí en el reportaje? Salen muchachas guapas en el reportaje porque la mujer Olanchana es muy guapa. Yo hace un tiempo me enamoré de una Olanchana y no quería salir de Olancho. ¿Usted? Ahí me iba a por... Sí. De hecho, fíjese que el inicio del reportaje, que ya lo va a ver, habla de eso. De entrar y de salir. Vamos entonces. ¿Planificó volver a ir a Olancho? Esperamos que sí. Según el matador... Pero ya sé por qué. Según el matador, es fácil entrar, pero difícil salir. Es difícil salir. Ya lo vas a ver al inicio del reportaje, dice eso. Me tocó vivirlo. Recibana de la con el toque. Aquí está. Aquí está. Quiero cantar mi cantar con fuerza y con devoción. ¡Viva Olancho! ¡Viva! ¡Viva Olancho, hijo del maíz! Dice un viejo dicho que Olancho es ancho para entrar y angosto para salir. En realidad, ese dicho es una media verdad, porque cuando uno visita a Olancho, no es que no pueda salir, es que no se quiere ir. Como dicen ellos, en dos patadas te hace su amigo. La tranquilidad, la comida y desde luego sus mujeres hacen de Olancho algo especial. Esta es Juticalpa, la casa de los canecheros. No, no se equivoque. Al Juticalpa FC nunca le diga pequeño. Eso no es cierto. Mejor dígale humilde. Esos sí son. Humildes. Entregados. Valientes. Porque desde la humildad, el Olanchano tiene la capacidad de soñar y de hacer cosas grandes. Cosas que incluso parecen una locura, como tener uno de los mejores estadios de Honduras. El estadio, más que todo, significa el esfuerzo de seis años. La gente lo tenía como sueño de hace muchísimos años. Yo vine a Olancho hace 33 años y tenía 33 años de oír sobre ese sueño que tenía el pueblo olanchano, no solo de Juticalpa, de tener un estadio decente. El padre Alberto Gauchi, un humilde sacerdote, movió a esta ciudad para hacer realidad lo que fue un sueño durante décadas. Y hoy, el Juan Ramón Breve Vargas se pone guapo, tiene una cita con la historia. Viene el Motagua para jugar el primer partido de repechaje. La grandeza de un equipo no está ni en sus títulos, ni en su camiseta. La grandeza está en su gente. Y el Juticalpa tiene un pueblo que lo quiere, que lo respalda, que lo apoya en las buenas, en las malas y en las peores. Que lo viene a ver desde los lugares más lejanos. Hay gente, ¿verdad?, que se sacrifica, que tal vez tiene quizás solo para la entrada, pero así se viene. Hace ese sacrificio, ¿verdad?, de venir al estadio. No le da pesar. Con pagar su entrada, bien satisfechos. ¿Qué se lleva aquí? Por ser Olanchano. Ah, mucho sacrificio. Pues aquí tenemos gente que viene de todos los municipios del departamento. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes que nos visitan desde los diferentes municipios. San Francisco de la Paz, San Esteban, Huaraco, y por qué no mencionar los pueblos de Puerto, sean todos ustedes bienvenidos. La fiesta de Olancho. Desde los lugares más lejanos, y a pesar de que les visitaba un gigante de nuestro fútbol, el Olanchano dijo presente, con alegría, con fe, con esperanzas en el ejército de soñadores que dirige Wilmer Cruz. Yo sé que no me va a contar toda la charla técnica, pero dígame algo que les dijo en el camerino, o que les va a decir una frase al menos. Sí, trajeron los huevos. Solamente. ¿Y los trajeron? Sí, sí, los trajeron. Y lo que pasa es que yo les pido para estos partidos tres huevos. Ellos trajeron cuatro el día de hoy, eso fue bueno. Con extrema humildad, y después de pedirle durante horas que aceptara, el padre Gauchi hizo el saque de honor. Pero escuche este detalle, el padre es un reconocido motagüense. ¿A quién le iba? La pregunta del millón, yo siempre no, desde hace 43 años, antes de que existiera el Juticalpa, he sido aficionado del motago, porque sinceramente me gusta, siempre me ha gustado su manera de jugar. Pero hoy, hay que reconocer, estoy como tres cuartos para el Juticalpa y un cuarto para el motago. Aquí viene saliendo, para que gane el mejor. Cuando a los de verde les falten piernas, sobrarán gargantas para empujarlos. A soñar en grande, a derribar gigantes. El Juan Ramón Breve Vargas retumbó hasta sus cimientos. Este equipo solo cree en Dios y en ellos mismos, en nadie más. Una noche de un solo gol y de corazones divididos, porque Olancho es una zona muy motagüense y te encontrás tipos como Ángel, que no supo qué camisa ponerse. Bueno, porque soy motagua de corazón, pero estamos en mi tierra, Olancho, pues soy de Juticalpa. Entonces tengo que irle a los dos, no sé, a los dos. Usted mira, tengo motagua al lado del corazón, eso quiere decir que soy más motagua que Juticalpa. Pero en este momento las cosas se ponen difíciles porque apoyo a los dos, 50 y 50. Pero dudo que alguien sufriera tanto como Marvin Fonseca. Él es el gerente del motagua. Su hijo, Harold, es el portero del Juticalpa. Pobre Marvin, entre el deber y el amor de padre. La verdad que es bien difícil estar viendo un partido donde mi hijo es protagonista y nosotros que somos de corazón azul, de sangre azul que nos corre por las venas. Es bien difícil ver este partido de esta manera, pero ni modo, que sea la voluntad de Dios y que gane el mejor. ¿Qué sintió cuando se pactó el cruce, cuando se dio? La verdad que es triste porque no queríamos penetrarlo en Juticalpa porque los sentimientos, pues no sé qué hacer, si gritar, reír, no sé. La verdad que pasa muchas cosas por mi mente, pero lo más importante es que Jaro se está mostrando y que nadie le ha regalado nada, sino que a puro pulso él se ha ido ganando la confianza del entrenador. 50 y 50. Tengo mi corazón 50 y 50. Al final ganó Jaro. Somos profesionales y lastimosamente hoy le tocó perder y ahora me toca a mí celebrar. Ganó el Juticalpa, el equipo de Olancho, al que quizá le hace falta un poco de historia, pero le sobra hambre y talento para construirla. ¿Con cuánto juego jugó este equipo? Con tres. Con tres porque logramos ganarle a un gran rival como Otagua. Vamos a llegar a la final, a la final, vamos a morirnos hasta donde Dios quiera. Para fútbol a fondo, Reli Yosimar Maradiaga. Excelente Reli, el toque con tantos contrastes que tiene el fútbol, de sentimientos como el caso de Marvin Fonseca, gerente de Motagua y su hijo en el Juticalpa. Los encontró todos, como dice Orlando, periodísticamente muy bien Reli, porque entrevistó al arquitecto de esta gran obra, lo de Marvin estuvo muy bien y el público, que esa es la realidad, los que ponen la alegría. Los que ponen la alegría y la verdad que para el padre Alberto Gaucho el reconocimiento, porque un hombre humilde, estuvieron rogando más de dos horas, padre, haga el saque, y él decía, no, yo ya lo que hice, ya lo hice, pero es parte de la humildad, de la genuina humildad. Esa es la gente que vale la pena entrevistar. Esa es una genuina humildad. Hay un problema con, por cierto, con la energía eléctrica en Juticalpa. Se va 20 veces al día la energía eléctrica. Estuvimos comiendo un tapado y se iba 2, 3, 4, 5 veces la energía. Tiene problemas energéticos graves o lanchos. Y se quemó un tele. Estábamos viendo el Liverpool, Villarreal, y se quemó un tele. Y dijo la señora, va otro que se quemó. O sea, ya resignada. El padre Gaucho. Yo creo que no, en serio, hay que atender eso. ¿Por qué no transferimos al padre Gaucho a Progreso? A Tocoba. Para hacer un estadio. Para que les diga cómo se hacen estos estadios. Es de un hombre que el dinero que tomó lo utilizó no con las puras manos, sino que con las manos puras. Por eso dice eso. Claro, claro. Bueno, me comenta Ángel que el padre tenía misa a las 7 de la noche. La misa se pospuso. ¿Se pospuso? Sí, porque estaba jugando el equipo. Motagua. Estaba jugando Motagua, su equipo de sentimiento. A mí hace dos o tres años me dijo que quería una camiseta de Motagua, autografiada por todos los jugadores. Porque él ha sido Motagua, Motagua desde que vino a Honduras. Hay que decir a los directivos de Motagua, yo sé que esos mil empiras los pueden... ¿Cuánto puede costar la camiseta? Sí, una camiseta de unos mil empiras. Autografiada, ¿no? Con todos los jugadores, cuerpo técnico, directivos. No porque sea Motagua, para mí, por lo que representa. Por lo que la he hecho. Claro, claro. Así que, entre todos los directivos de Motagua, que pongan 100 lempiras para que... Yo creo que la justa. ¿Podemos colaborar? Te ponen 200 lempiras. Sí.